Hola, sean bienvenidos a un nuevo videoprograma de Rebelión de Lucifer. El día de hoy quiero tratar con ustedes un tema importante en el sentido de explicar el comportamiento de las conspiraciones. En este segundo episodio quiero revelar cuál es uno de los mecanismos, en este caso, más importantes y más socorridos por parte de quienes conspiran contra nosotros, por parte del gobierno mismo y de todo aquel que está gestando conspiraciones contra el resto de la ciudadanía o el público en general. Así que, si quieren descubrirlo, acompáñenme. Estamos en Rebelión de Lucifer. Bien hemos escuchado en el pasado algunas frases al respecto de cómo esconder y cómo ocultar mejor las cosas, cómo ocultar mejor las verdades en el medio de tanto caos. Y lo cierto es que, de todo lo que hemos escuchado, puedo sacar en conclusión lo más importante, y eso es esconder la verdad o esconder el objeto, esconder el fin con el cual estamos haciendo las cosas, en el sitio más obvio. La mejor táctica, hasta el momento descubierta por el ser humano, es esconder las cosas en el sitio más obvio. ¿Y cuál es ese sitio? Pues el sitio más obvio es a la vista de todos, justo enfrente de nuestras narices. Y es ahí en donde se esconden las cosas. Es allí en donde todos aquellos que desean manipular la información, en donde todas las personas que pretenden conspirar, esconden las cosas. A la vista de ti, a la vista de mí. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué forma se ha favorecido este tipo de mecanismos para ocultar las cosas? Muy bien, pues aquí es justamente en donde empieza lo interesante de este mecanismo. Y eso es, que el funcionamiento del cerebro, mismo que hemos en algún video anterior comenzado a esbozar, es sumamente complejo. Pero lo importante es que se conoce cómo funciona. No solamente la medicina conoce cuál es el funcionamiento a un nivel biológico del cerebro, sino que también la psicología y también otras corrientes de estudio conocen cuál es el funcionamiento del cerebro. Incluso mencionamos ya tiempo atrás que las culturas milenarias conocían el funcionamiento del cerebro y no tenían títulos de medicina como al día de hoy. Y no requerían de comprobación científica como al día de hoy. Ellos manejaban un propio sistema, conocían el funcionamiento del cerebro y tenían resultados. Ese conocimiento que tenían era cierto, era exacto. Y ese conocimiento les fue heredado a otras culturas. A partir de culturas originales se heredó a diversas culturas tiempo después. Es así como ese mismo conocimiento ha llegado hasta nuestros días. De manera que lo que al día de hoy sabemos al respecto del cerebro y el resto del cuerpo, ya lo sabían milenios atrás. Quiero que esto quede muy claro, porque en ocasiones solemos pensar que los descubrimientos más recientes son los más importantes. Que los descubrimientos científicos del siglo XVIII, XIX y XX han marcado todo un hito en la historia. Cuando en realidad esos descubrimientos provienen a su vez de conocimiento mucho más antiguo. Tanto que podíamos decir a todo esto que son redescubrimientos. Muy bien. Pues estos redescubrimientos científicos, en este caso biológicos, tienen mucho que ver con esas personas que sabiendo y conociendo cada una de estas funciones cerebrales, como es el caso de hoy, las ocupan o las manipulan a su favor. De este modo entonces, el ocultamiento de la verdad o el ocultamiento de las operaciones secretas que se están llevando a cabo frente a nosotros, tiene un efecto sumamente fuerte desde el momento en que esta verdad o estos conocimientos se disfrazan de forma que ingresen a nuestro cerebro hacia una región muy particular del cerebro en donde nosotros inmediatamente las descalifiquemos. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, pongan mucha atención porque este es el proceso fundamental del por qué al día de hoy nos damos crédito a lo que verdaderamente debemos dar todo el crédito. ¿Por qué desconfiamos de cierta información a cambio de confiar ciegamente en otra? Y esto es debido a que ese mecanismo de enviarle al cerebro información disfrazada a manera de un caballo de Troya, justamente te va a generar en esa región cerebral que si quieren ponerlo en este término porque es más sencillo, en ese archivero que se llama ciencia ficción, en ese archivero que se llama fantasía, va a generarle todo un halo de escepticismo por parte de nosotros. Aquí lo que se manda directamente a esa sección del cerebro disfrazado de ciencia ficción o disfrazado de fantasía, fantasía en forma de literatura y en forma de películas, fundamentalmente, es para nosotros tomado como un material inexistente. Así que en el momento en que nuestro cerebro registre, claro, a través de los sentidos, nueva información, y esta información se asemeja a aquella que está guardada en esos archiveros del cerebro, en esos apartados, esas regiones donde habitarán la ciencia ficción y la fantasía, inmediatamente se llevará a cabo el cierre de un circuito en el cual todos nuestros sentidos dan un descrédito a la información que está llegando a nosotros. Casos muy concretos. Si en las noticias, o si en nuevos libros, o si en la charla por parte de conferencistas, o de comunicadores en general, se citan ejemplos en donde se habla de ciertos personajes mitológicos, o se habla de algunas regiones geográficas hasta el momento no descubiertas, como si se habla, tal vez, de alguna ruina arqueológica, o de, etcétera, descubrimientos, y eso, coincidentemente, ya fue sembrado en nuestro cerebro tiempo atrás, como parte de la ciencia ficción, inmediatamente, que el cerebro generará toda una barrera entre nosotros y esta verdad que estamos adquiriendo, porque la descalificará de inmediato como una verdad, y la tomará como ciencia ficción, como fantasía. Este es el mejor mecanismo de ocultamiento, que hasta el momento se tiene y se prueba y se ejecuta diariamente. La forma en que pueden escondernos información obvia, la forma en que gran volumen de información puede ser ocultado dentro del cerebro de más de 7 mil millones de personas, es ese. Sembrarlo en el cerebro disfrazado, disfrazado de ciencia ficción. Ejemplos al respecto de esto bastan y sobran. Lo cierto es que, al día de hoy, hay un ejemplo que está muy de moda, y que es el que quiero yo tratar, a manera solamente, como dije, de ejemplo. De estos casos hay demasiados. Pero existe ahorita una película, y debe estar exhibiéndose todavía en los cines de muchos países, que es el Capitán América número 2. En esta historia, por la trama, por esa ubicación temporal en la que se ha colocado a este personaje del Capitán América, resulta ser que tiene una relación total con el periodo de Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, muchos de los eventos en la película están vinculados absolutamente a eso que ocurrió durante ese periodo de conflicto con la Alemania de Hitler. Lo que sucede en la película es que hay una muy buena cantidad de eventos que ligan al personaje del Capitán América con una serie de hechos que efectivamente sucedieron por parte de la Alemania nazi en convivencia con los Estados Unidos y con los países aliados, pero que por el hecho de estarse presentando en la ficción, pensamos que es parte del guión de la película. La mejor de las tácticas en este ejemplo que estoy dando es disfrazar hechos verídicos de esa negociación secreta que ha habido entre la Alemania de Hitler con los Estados Unidos de Norteamérica y demás países aliados en esta composición, en este intercambio de conocimientos, de tecnología y de secretos. De manera que nosotros al ver la película y al escuchar que ese tipo de eventos sucedieron, comenzamos a digerirlo y a enviarlo directamente sin que realmente lo estemos razonando hacia ese apartado, a ese archivero de la fantasía o de la ciencia ficción. Hablan en esta película de la operación Paperclip, perfectamente documentada, un caso real, es justamente ese, el intercambio de tecnología a cambio de condonar una buena cantidad de crímenes de guerra, pero por un intercambio sumamente beneficioso para los Estados Unidos de Norteamérica por parte de los científicos del Tercer Reich. En la película se habla de esto, y le dan un carácter de veracidad, pero por estarlo nosotros visualizando, personificado por el superhéroe en cuestión y por sus demás aliados, inmediatamente interpretamos que eso, pues, pudo no haber sucedido. O mejor aún, sucedió, efectivamente es cierto, en una película. Desde el momento en que la información nos es presentada a través de una cinta para niños o para adolescentes y adultos, en una comedia o en un programa de televisión poco serio, y poco serio me refiero a que sea tal vez con fines de entretenimiento nada más, con fines de diversión, bueno, pues al verlo nosotros disfrazado en este tipo de ambientes, inmediatamente van hacia ese archivero de la fantasía o de la ciencia ficción. Y aunque pueda ser información cierta, nosotros le daremos un descrédito una vez que llegue hacia nosotros, cuando alguien cite este tipo de ejemplos para sustentar sus argumentos. De esa forma entonces, quienes conspiran, quienes trabajan la información antes de que llegue a nosotros, la disfrazan a manera de este caballo de Troya, que va a ir directamente hacia un apartado del cerebro donde tú y donde yo seremos los únicos causantes de anular la verdad. Así que esto es el engaño perfecto. Esta es una de las tácticas más utilizadas. Por eso comencé diciendo, esto es un mecanismo muy socorrido. Es otro de estos mecanismos a prueba de fallos, a prueba de errores. Porque eres tú quien genera ese bloqueo. Es tu cerebro, eres tú mismo. Tú mismo y tu bagaje cultural, tú mismo y tus condicionamientos, tú y tu contexto, quienes bloquean a la verdad entrante. Esto, naturalmente, lo conocen una buena cantidad de personas que se dedican a manipular información. Y lo pueden hacer debido al conocimiento que tienen sobre el funcionamiento del cerebro humano. Nosotros mismos somos los generadores de este bloqueo. Los que impedimos que ingrese la realidad. Muy bien. Bueno, el día de hoy, con esto quiero yo quedarme. Y antes de cerrar el programa, y antes de recordarte que te suscribas al canal, que si este video te ha aportado algo de información que todavía no tenías, le des inmediatamente like. Si aún no te has suscrito, pues este es el momento en que lo hagas. Hazlo inmediatamente. Antes de cerrar, quiero yo enviar un saludo muy afectuoso, un fortísimo abrazo desde aquí, a mi amiga Aiko Alondra. Ella en este momento y su familia están transitando por uno de estos eventos de destino que generan una cantidad de aprendizajes duros, pero efectivos. Aprendizajes que verdaderamente marcan un antes y un después en tu crecimiento personal, en tu transformación personal. Ella, a sus escasos cuatro años de edad, este próximo lunes 5 de mayo, cumple cinco años de edad. Bueno, pues ella está transitando ahora por un problema disfrazado, obviamente, de una enfermedad. Un aprendizaje que está disfrazado de enfermedad, a través del cual generará un conocimiento. Va a obtener una experiencia verdaderamente importante porque el problema es en proporción, igualmente duro. A ella, a Aiko Alondra y a su familia, desde aquí, yo les deseo el mayor de los aprendizajes y principalmente siempre, siempre tener en cuenta que cuando una persona elige a la enfermedad como un mecanismo y principalmente siendo tan joven, pues obviamente obedece a un plan trazado en la infinita sabiduría de la intervida, de ese periodo entre la vida anterior y la vida que en este presente vivimos. Esa en la que tú te llamas como te llamas y esa en la que podemos tocarnos, esta misma. Así que, hagan caso a esa infinita sabiduría que se tuvo para elegir todas estas actitudes, todas estas vivencias. De modo que, si esto es lo que ha de transitarse, pues confiando en la sabiduría, esto es lo que debe ser. Así, que sea lo mejor, que sea el mayor de los éxitos para todos ustedes, para tu familia, Eiko Alondra y para ti también. Y un fuerte abrazo a todos. Muy bien, con eso entonces, despido del programa de hoy. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartir el video con todos tus conocidos. Entre tanto, me despido y los veo a todos ustedes en un siguiente episodio de Rebelión de Lucifer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!